Voy a compartir con ustedes el pizarrón y les consulto. Voy a dibujar. Están viendo ahí el pizarrón, ¿no es cierto? Bien, gracias. Supongamos que tengo una señal. El eje del tiempo. Esta es la tensión. Se supone que son iguales, ¿no? Tengo tres pulsos. Acá abajo. Voy a representar mi tensión de barrido. Voy a hacerla real a la tensión de barrido. ¿Está bien? Ahora, la pregunta mía es. Cuando yo tengo, digamos, primero, una de las preguntas que también estaba ahí en él. ¿Por qué tiene que ser de esta forma? A ver, vamos a darle nombre y apellido. ¿Casella está? ¿Casella? ¿Casella? ¿Casella está? Ah, perdón. Me parece que no estaba, no había podido entrar. ¿Casella, me escucha? Sí, profe. Quise ser de montaña y me salí. Sí, sí. Te hago una pregunta. ¿Por qué para el generador de barrido tiene que tener esa forma de onda? ¿Sí? Que se llama diente de sierra. Fíjate que es una onda especial en el sentido de que esta es la real. Sí, la que normalmente vos vas a ver en los libros es así. ¿Sí? Sí. Yo exageré un poquito esto. ¿Por qué tiene que ser de esa manera la señal de generador de barrido? ¿Para que no se superponga con los trenes de pulso? Para, para, para. No, no estoy hablando ya del hold off, ¿no? Ya está. El hold off, por ahora lo dejamos a un lado. Hablamos solamente de la diente de sierra. ¿Por qué tiene que ser de esa forma la señal? Que esa es una de las preguntas que he hecho ahí en el evaluativo. No, esa pregunta creo que no la respondí, porque no la he... No, bueno, lo que pasa es que era aleatorio, si no a todos le ha tocado la misma. Claro, no, no recuerdo que me haya tocado, pero no, no sé la respuesta de eso. Bien. Profesor, el evaluativo es la recuperación, ¿verdad? No era obligatorio. Sí, no, claro, aquellos que ya habían sacado más de seis en el primero no lo tenían que rendir. Pero sí tenían que rendir el de osciloscopio digital. Claro, el dos no lo rendí yo porque sí saqué más, pero ese en el uno no me tocó, creo. Claro. ¿O sea, había dos evaluativos? Sí. Uy, no hice el de digital. Sí. Bueno, ya vamos a verlo. O sea, ¿la idea cuál era? ¿Se acuerdan que yo les había pedido? Aquellos que no iban a rendir, les dije que vean lo de digitales, que eran los videos. Entonces, yo he hecho un pequeño evaluativo muy, muy simple, el de digitales, para aquellos que habían visto el video. Es más, les mandé mensaje a cada uno diciéndole eso. Me confío, profesor, fue mi error. Bueno, no hay problema, ya lo vamos a volver a ver. No te preocupes. No van a faltar instancias para que discutamos. A ver, vamos a preguntar a otro. ¿Sotelo? Sí. ¿Por qué creemos que el generador de barrido tiene esta forma de dónde? ¿Ah? Para que sea lineal. ¿Perdón? Para que el barrido recorra la pantalla de una forma uniforme. Tiene que ser lineal. Y tiene que tener una vuelta instantánea, por así decirlo. Pero eso es real. No, no, está bien. Mirá, lo que vos me estás diciendo está acertado. ¿Sí? Nada más que yo le agregaría algunas palabritas más específicas. Fíjate. Bien, suponete yo voy a hacer esta pantalla. ¿Está bien? Cuando la señal va desde acá, desde cero, hasta el valor máximo, el punto se mueve desde la izquierda hasta la derecha. ¿Así es? Bien. ¿Está claro eso, no? Bien. Lo que vos acabas de decir es, ese trayecto tiene que ser realizado a una velocidad constante. Esa es la clave por la que yo tengo que tener una diente de sierra. En realidad, a mí me interesa la parte de esta recta. Ya vamos a charla sobre lo que es esta otra bajada. O sea, desde B máximo hasta de nuevo cero. ¿Está bien? Bien, pero básicamente ustedes, cuando yo les pregunto o cuando les preguntemos en los evaluativos, ahí está el ingeniero Poli o algún otro, ¿por qué la forma de onda, la clave está en que la velocidad a la que se tiene que mover el punto de izquierda a derecha tiene que ser constante? Cosa que las variaciones de la señal que van a estar en el canal vertical sean reproducidas fielmente. ¿Está? Sí, profesor. Bien. Ahora, Salvador. Salvador Cabrera. ¿Está ahí? Sí, profe. Bien, escúcheme. ¿Qué pasa desde acá, desde B máximo a cero? Sí, profesor. ¿Te acordás? No le sabría decir, pero ahora no me sabe. ¿Hay un? ¿Qué significa? ¿Quién dijo hay un retroceso? ¿Qué es? Sí, perdón. ¿Tu apellido es? No. Perdón. Espera, voy a... Voy a silenciar los micrófonos. No sé quién, tengo un ruido de fondo. Ahora ya no. Bien. Sí, me decías eso del retroceso, Galván. ¿Puede ser? ¿A qué te referías? ¿A qué te referías? Ah, bien, bien. Bien. Bien, tal vez volviendo el tema del micrófono, Galván. Señor Berrondo. Sí. ¿Podría usted comentarnos qué pasa aquí cuando va desde BM a cero? ¿Y es cuando ya el punto tiene que volver a empezar de cero otra vez al recorrido? Sí, señor. Yo tengo que recorrer. Digamos, estoy acá en este extremo. Yo lo voy a hacer ahora con azul. Y rápidamente tengo que volver al inicio de la pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá en este periodo de tiempo? ¿Qué tengo que implementar? Yo tendría que hacer que los electrones no impacten en la pantalla para que no lo vea esa parte de... Exactamente. Una suerte de borrado. Eso se hace, ¿sí? Con una compuerta lógica en la que yo voy a, como bien dice ahí el señor Berrondo, voy a inhibir la emisión de electrones. ¿Sí? Entonces hay un periodo en el que se apaga. ¿Está bien? Y ahora fíjense. Ahora yo le voy a hacer una pregunta que se suele hacer en el examen. ¿Sí? Fíjense. Vuelvo a dibujar. Por acá tendría que comenzar de vuelta. ¿Sí? Mi diente de sierra. Y vuelve a bajar. ¿Sí? Supongamos que yo tengo que ver tres ciclos de esta señal. ¿Sí? Haciendo un análisis. ¿Sí? Ahora que ya creo que ha quedado claro cómo es el barrido. ¿Sí? Que tiene un tiempo de crecimiento donde la señal va desde la izquierda hasta la derecha y luego tiene que volver. O sea, este tiempo que está en azul, ese tiempo es real. ¿Sí? Entonces escuchen la pregunta. ¿Cuántos ciclos veo yo realmente? Supongamos, yo tengo tres ciclos. ¿Cuántos veo realmente dibujados en la pantalla? Dos ciclos están dibujados en la pantalla. ¿Por qué? Porque, digamos, el ojo humano no lo puede ver, digamos, al tercer ciclo, al que está en el medio. Exactamente. Veamos una retina. Exactamente. Aparte está borrado. Fíjense. Fíjense, ese ciclo cae exactamente en este tiempo T azul, que es el tiempo de retroceso. La clave está en que, como yo tengo una señal que es periódica, es decir, esta figura se va a repetir, y usted bien lo ha dicho, la retina, ¿qué hace? Es como que interpolara, y yo voy a ver, supongamos, cinco ciclos, pero en el medio voy a perder los ciclos que vendrían a corresponder al tiempo de retroceso. Entonces, por ejemplo, si ustedes contestan que veo el primero y el tercero, está bien, porque a este no lo veo. ¿Está claro eso? Eso es importante porque en los finales, a veces, se les hace esta pregunta para ver si han entendido bien cómo funciona el ciclo de barrido. ¿Sí? Sí, cómo no. Volvamos. Le decía, la realidad es que la diente de sierra no cae abrupta, así, como está dibujada acá. Tiene un tiempo, tiene un tiempo, ¿sí? De caída que, obviamente, la pendiente esta, la que está dibujada el tiempo en azul, es mucho más abrupta que la pendiente dibujada en rojo, ¿sí? Por eso es que yo, a ese tiempo, lo voy a determinar como un tiempo relativamente corto frente al otro. Pero resulta que en ese tiempo hay un borrado de la pantalla, que ahí lo decía el señor Berrondo, por lo tanto, yo voy a hacer un circuito que anule la emisión de electrones. No va a haber electrones. Por lo tanto, por lo tanto, fíjense, si yo tengo tres ciclos, ¿sí? En realidad, de acuerdo a cómo está dibujada acá la señal de barrido, yo voy a ver el primero perfectamente, ¿está bien? Y también voy a ver el tercero perfectamente, pero el del centro, ese no lo voy a ver, porque está justo en el periodo en el que se está borrando la señal. Entonces, uno de sus compañeros también dijo, el circuito, o sea, los diseñadores de los oscilocopios, estamos hablando de los analógicos, también saben de que el ojo humano tiene una persistencia de dietina, ¿sí? Tiene una persistencia y aprovechan ese concepto para que a la vista, ¿sí? En el oscilocopio, como yo tengo una señal que es periódica, yo no voy a darme cuenta que uno de los ciclos se ha perdido, ¿sí? O sea, prácticamente no veo el del medio, pero como es una señal que se va a repetir en el tiempo, y perfectamente el uno, el tres, el cinco, el siete, son ciclos que se pueden solapar perfectamente. ¿Está claro eso? Bueno, ahora, otra de las preguntas. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, voy a dibujarlo con azul, esto que yo estoy jugando con azul, se conoce como el nivel de disparo. ¿Está bien? O sea, un valor de tensión que puede ser cero, positivo o negativo. Y esta parte, ¿sí? Es lo que se conoce el flanco positivo, y esto sería el flanco negativo. La pregunta es, supongamos que esa señal yo la disparo con el flanco negativo, ¿en qué cambia? Yo redibujo aquí abajo, ¿no? Ajá, ¿a qué te referís? Sí, ¿en qué sentido? Claro, o sea, hay un desfasaje de 180 grados. Exacto, ¿sí? O sea, yo les ponía el ejemplo, en vez de ver una seno, voy a ver una coseno. ¿Está bien? O sea, es una señal que al ser disparada por el flanco negativo, ¿sí? Es como que la dibuja desplazada en el tiempo. Nada más. O sea, cambia la forma de la onda, pero es la misma señal. ¿Sí? Es importante que lo tengan claro a eso. O sea, en algunos casos será conveniente disparar con el flanco positivo y en otros con el flanco negativo. Otro detalle, ¿qué pasa si la señal de disparo está por acá? Y la señal se va a empezar a mover, digamos, no va a estar fija en el osciloscopio, en la pantalla del osciloscopio. Perfecto, sí, señor. Cuando el nivel de disparo sale fuera del tamaño de la señal que yo estoy tomando la muestra para que sea representada, el osciloscopio empieza de, digamos, a desplazar la señal porque no hay sincronismo. O sea, ya lo vamos a ver en el osciloscopio digital, hay dos cursores que tienen que coincidir para que la señal se vea estable. Uno es el de disparo vertical y otro el de control horizontal, podríamos decir. ¿Sí? O sea, la intersección de estos dos en el digital se ve, que no se lo hace acá en el analógico, ¿está bien? Pero, el efecto es como lo que acaba de decir uno de sus compañeros. ¿Sí? A ver, vamos a, Fernández está. Ajá. Ajá. Fernández está. Hay varios chicos que quizás están entendiendo, profe, porque hoy había mesa de final y... Ah, ¿hoy había? Supuestamente. Sí, hoy es mes uno, profe. Por eso, por eso somos pocos hoy en la clase, profe. Pero disculpen enormemente, ni me acordé de la mesa. No, no, no hay problema, por eso somos pocos hoy. Claro. Y recién en el grupo de WhatsApp yo avisé de que había clase porque varios pensaban que no. Y recién volvió, volvió hace un ratito, media hora recién. Sí, sí, sí. Ah, tenés razón. Yo recién me enteré, profe, que si había clases, por eso está en el interés medio tarde. Sí, yo igual, profe. No, miren, escúchenme, no, no hay problema. Sí, bueno, si quieren seguimos discutiendo las dudas, pero el día de hoy no va a correr la asistencia, eso comentenle a sus compañeros. No, yo por lo general no doy clases cuando hay mesa porque pasa esto, o sea, es lógico, ustedes tienen un montón de otras materias que obviamente van a aprovechar de rendirlas ahora. Así es que yo ¿cómo? también para ponerse el día con los prácticos. Claro, exactamente. No, bueno, miren, si quieren suspendemos acá, no hay problema. Y yo les voy a dar unas tareas, yo voy a dejar unas tareas en el en el en el aula virtual, ¿sí? Que que son, digamos, cuestiones bien, bien simples para ir resolviendo y para dar cierre ya a todo lo que sería con osciloscopio. Bueno, comentenle a sus compañeros que, bueno, el día de hoy no vamos a computar la asistencia, ¿sí? Sí, ¿no? Disculpen, ni se me pasó. O sea, yo sabía que tenía mesa, pero la semana que viene, por eso no lo relacionan como la mesa mía y la dos, no relacionan que hoy empezaba la uno. No. No, bueno, si quieren aprovechar de completar algo, de lo práctico, eso, aprovechen ahora. Nos sorprendemos acá, no hay drama. Bueno, profesor, ¿no? Bueno, una consulta. Disculpe, profesor, ¿de qué van a ser las preguntas? No, yo le voy a dar, digamos, un texto para que lea y sobre eso van a ser las preguntas. Perfecto. Sí, sí, no, no es algo que va a estar ahí en la misma página. No se preocupe. Y sobre el trabajo de los osciloscopios digital, ¿cuándo va a haber recuperación? Sí, sí, sí le voy a dar. Es más, capaz que les pido que resuelvan esta tarea y eso avale como evaluativo. Perfecto. Así que quédense tranquilos, no hay problema. Profesor, yo les quería consultar por el tema de que se acuerda que les mandé un mensaje comentándole de que no sé qué pasó con mi aula virtual ese día que estaba rindiendo. Te la habilito para el viernes, puede ser, o querés, bueno, el jueves, no sé, cuando quieran. Lo habilito. No tengo problema el día viernes, justo no sé qué pasó ese día que les mandé una foto, digamos, de que no me dejaron. Te digo que no soy el único, le ha pasado a otro alumno también que entró y vos decís que es un tema raro porque a mí cuando ustedes entran y están resolviendo el cuestionario y se cae la página, por ejemplo, a mí me quedan las preguntas como respondidas, no todas, obviamente, porque vos se te cayó, pero te busqué y está como no enviado el trabajo y no tiene ninguna pregunta. Profe, yo lo, ahí me figura que lo damos por la duda porque a mí se me lo ha cerrado y bueno, no sé si es que estará completo. O sea, yo estaba haciéndolo y ya se cumplió el tiempo. Ajá. Ya me dijo por las dudas porque siempre se venía cerrando y se guardaba bien, pero como está diciendo justo este problema. Si querés, después, o sea, mandame un mensajito y volvés a rendir el día viernes, no hay problema. Bueno, bueno, cualquier cosa. Sí, sí. Pero el viernes que no es feriado. ¿El viernes? Cierto, profe, es el viernes feriado. El feriado es el feriado con fines turísticos, creo que es. Ah, este viernes feriado. Che, y el jueves se lo puedo mandar a la noche? Sí, el jueves sería bien porque creo que tengo parcial yo el viernes. Sí, o sea, lo habilito a las 21, ¿está bien? Sí, sí, de 21 a 24, ¿les parece? Sí, sí, sí. Menta, meta, meta. Mándame un mensajito nada más el miércoles, así ya lo dejo listo. ¿Para cuándo es el trabajo que tenemos que hacer ahora? No, no, ya lo voy a poner, o sea, es durante estos días, para la semana que viene, o sea, no, quédense tranquilos, no, no es así con límite de tiempo. Muchísimas gracias, nos vemos. A ustedes, chicos, que anden bien. Una consulta, ¿quién está, quién es el profesor que está tomando los finales del circuito 1? Bueno, hasta el momento, el de teoría de los circuitos 1, sí, el ingeniero Galup, él sigue. Sí, Galup, perfecto. No era para saber por si quiero solicitar alguna consulta, igual. No, seguro, sí, sí. buenísimo. ¿Profeo, usted no va a la práctica de teoría de circuitos? Sí, estoy con él, sí. Ah, bien. Ah, perfecto. Ah, bueno, y si es algo de práctica también lo puedo consultar a usted. Sí, cómo no, ningún problema. Buenísimo, muchas gracias, profe. No, cuídense. Nos vemos, buenas noches. Buenas noches.